¿Alina? ¡Ay, Alina! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, tía, tía! ¿Dessy? Mami, ¿viste a recogerme? ¿Todavía tienes cara para decirme mamá? No hay concurso, no estás becada, todo esto era una mentira y ha sido jalada por límite de faltas. ¿Cómo has podido hacerme esto, Alina? Mamá, yo no quería. Vámonos a la casa. No quiero que todo el instituto se entere de la clase de hija que tengo. Me da mucha vergüenza. Mamá, por favor, deja que te explique. ¡Basta! Ya de mentiras. Por favor, Daisy, regrésate por tu cuenta. Yo y ella tenemos mucho de qué hablar. Ay, sí, tía, no te preocupes, ¿ah? ¡Ay, qué pena me da todo esto, primis! ¡Ay, Pablo, Pablo! ¿Cómo estás? Daisy, ¿qué tal? ¿Estás con Alina o no? Ay, ¿qué? ¿No sabes? Lo que pasa es que vine a matricularme con mi tía Chela, ¿ya? O sea, con la mamá de Alina. Y no sabes lo que no me has enterado, ¿ya? A ver, a ver. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Lo que pasa es que, bueno, mi prima me da pena, ¿ya? Porque es de lo peor. Es muy cínica. Ella supuestamente estaba de cada, ¿ya? Y además estaba en un concurso con las mejores alumnas, ¿ya? Y nada que ver. Así, nada que ver. No estaba ni en un concurso ni en cada ni nada de más. Es más, tenía faltas y encima la votaron del ciclo anterior. ¿Puedes creerlo? O sea, a mí casi me da un ataque, un patatuz y todo lo demás. Yo creo que ahora sí le cae el 8, el 4, el 12, el 6, todo lo demás. ¡Qué pedo, y... ¿Y tu tía qué le dijo? Cuéntame eso, porque tu tía la debe meter al reformatorio, campo de concentración, la mete en la NASA. Usted recibió una importante suma de un alto mando para hacerse pasar como amigo y defensor de Nicolás Silva. Fue así como lo hundió. Lleva años burlándose de él. No sé de dónde saca todo eso, señorita, pero usted está muy equivocada. El comandante Silva es testigo de todos mis esfuerzos para defender... No me voy a perder el tiempo. Si yo sé esta información es porque tengo acceso a importantes círculos, mucho más poderosos e importantes que usted. ¿Qué evidencia está ocultando? Es imposible defender al comandante Silva. Totalmente imposible. ¿Usted quiere que yo le cuente a Nicolás Silva qué clase de abogado o defensor es usted? Un traidor, un Judas. ¡Hable, Chávez! ¿A quién está defendiendo? Es que este es un caso muy delicado, señorita. Ya ha habido una víctima. ¿Se refiere a un testigo? Pero no puedo decirle nada más. ¡Compréndame, por favor! Entiendo. Usted teme por su vida, pero yo igual me voy a enterar. Para mí no hay imposibles. Cuídese. ¿Siempre vienes acá? No, no. A veces, no más. De vez en cuando. Porque tendría que venir siempre. No tiene sentido. Bueno, me voy. Un gusto, Alfonso. ¿Con quién estás? Con nadie. Estoy solito, solito. No, no veo a nadie. Estoy solo. No será con mi hermana, ¿no? No. No, eso sí que no. Te lo juro. Liliana no está acá. Si quieres, búscala en el instituto o en tu casa. Y ahí va a estar si tienes dudas. Mira, si estás saliendo con otra, deja a mi hermana en paz. Pues déjala tranquila. Estás incomodando a los clientes. Mejor vete. Te lo dije. Allá te lo dije. No, no. Es que tú no entiendes lo que... ¿Conseguiste un taxi? No, no. No, ¿sabes quién acaba de estar acá? ¿Quién? Tu hijo, Alfonso. Él, acá, acá. ¿Lo siguió? No, no, no siguió. Creo que fue casualidad. Si no, no se hubiese ido. No te hubiese esperado. No sé. Ya tranquilízate. Vámonos. Ya, ya, ya. Ya se fue. Ya, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya se fue. Ya se fue. ¿Por qué me metes en estos líos? Siempre me meten en estos líos. ¿Sabes? Es mi día. Papá, papá. No vamos. No vamos. ¿Vendiste mi álbum? ¿Fuiste jamás? ¿Ah? Oye, tranquilízate. Tranquilízate. Hermano, ¿qué te pasa, compadre? ¡Maldito! ¡Te odio, maldito! ¡Ara, pi compadre! ¡Te odio, para! Escúchame. Si quieres, vamos donde mi choche y le pedimos. De repente ni las ha vendido todavía. ¡Te odio, maldito! Tranquilízate. ¡Te odio! No respetas a nadie ni a nada. ¡Ara, marra! ¡Mi marra! Tranquilízate. ¡Ármate, imbécil! ¿Qué pasa? ¡Abra la puerta! ¡Monzalo! ¡Abra la puerta! ¡Darío, Darío, hijito! ¡Está sangrando! ¿Qué le has hecho a tu hermano? ¡Delincuente! Pancho, hay que ir para el hospital. ¡Vamos! ¡Darío! ¡Darío! ¡Vamos! ¡Habla, pues, farsante! ¡Di lo que tengas que decir! ¡Mamá, por favor, escúchame! ¿Qué mentiras vas a decirme? ¡Perdóname! ¡No puedo! ¡Con tus mentiras has sido demasiado lejos! ¿Para qué han servido todos mis esfuerzos? ¿Para que te burles de mí? ¿Sí? Yo que me sentía la madre más orgullosa. Me llenaba la boca hablando de ti, que era la mejor estudiante de francés. Hasta mandé a hacerme un traje para tu premiación. Pero todo era una mentira. Mamá, yo no quise mentir tanto. Pero una mentira jaló a la otra. Encima, una amiga tuya se prestó para la farsa. ¿Cómo se habrán burlado de mí? Profesora Biggie, gracias por ayudar a mi hija. ¿Te hacía gracia poner a tu madre en ridículo? ¡No, claro que no! Entonces, ¿por qué lo has hecho? Explícame. Quiero entender. Mamá, estás muy alterada. Mejor conversamos después. Quiero entender qué cosa. ¿Por qué lo has hecho? ¿Es por un hombre? ¿Estás revolcándote con un hombre? No, mamá. ¿Cómo se te ocurre? No me digas eso. Perdóname, por favor. Esto no tiene perdón, Alina. Te has perdido y me estás matando poco a poco. Seguramente eso es lo que quieres, que yo me muera. Pero cuando me muera, ahí te vas a poner a llorar. Ahí te vas a arrepentir, pero va a ser demasiado tarde. Por mí hubiera muerto yo en lugar de tu padre. Ese día debía haber muerto yo y no él. Estoy segura que a él no hubieras hecho todo esto que me haces a mí. Mamá, por favor. Por favor, no digas esas cosas. Dime con quién estás saliendo. Dime con quién te ves a escondidas. Dímelo. Mamá, deja de gritarme, por favor, y escúchame. Ya sé que está mal que te haya mentido, pero fuiste tú la que me obligó a hacerlo. Estoy harta de vivir encerrada, de que me mandes vigilar, de no tener una vida normal. No me hagas vivir con tus traumas y mucho menos me hagas cargar con tus miedos. Cállate, insolente. No me faltes el respeto. ¿Ahora vienes a culparme a mí de tus mentiras? ¿Yo que me quito el pan de la boca para que a ti no te falte nada? ¿La estúpida esta que se amanece para pagarte las clases a las que ni siquiera vas? ¿Para estar sabe Dios con quién? No, Alina. No voy a perdonarte. No quiero perdonarte. ¿Su padre la manoció? Dios santo, Lucía, ¿tu amiga es del barrio? No. Estudia secretariado conmigo y soy su única amiga, por eso me contó. A mí también me da mucha pena. Lucía, ¿qué puede hacer? Pero, ¿tiene teléfono o sabes dónde vive? Ella me pidió que no se lo contara a nadie, Clara. Si se entera que te lo conté, se va a sentir traicionada. Sí, sí, tienes razón. Y si te pierde confianza, sería peor. Si su familia o si su mamá se entera, imagínate. Lucía, pero si quieres que la ayude, tengo que hablar con ella. Es un tema muy delicado. No, a esa chica la están violando y nada menos que a su propio padre. No hay nada... ¡Claro, darling! ¡Maravillosas noticias! Ustedes tienen que compartir ese momento de felicidad con nosotras. Eh, Lu, no, no, creo que estamos interrumpiendo. No, no se preocupen, yo ya me iba. No. Lucía, y tu amiga, no podemos dejar pasar el tiempo. Primero le tengo que preguntar si quiere contártelo personalmente. Yo te aviso, ¿ya? Chao. La Sarita Colonia nos hizo el milagro. ¡Adivina! El Betito anoche nos invitó a sentarnos en su mesa en el hueco. Y claro, esta tarada se hizo la difícil, ¿no? Y no quiso. Pero, ¿ves? El mismo Betito nos invitó, salió de él. Eso quiere decir que no nos odia. ¡Macedonio! ¿No te das cuenta que estamos interfiriendo en el trabajo de Clarita? Pero no me llame ma... Ay, Pancho, ¿por qué no nos dejan verlo? Clarita, por favor, cálmate. Seguramente que lo están revisando. Me imagino que le harán una tomografía. ¿Tú sabes que los golpes en la cabeza tienen consecuencias? ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias? ¿Tú no sabes que los golpes en la cabeza tienen consecuencias? ¿Ah? Eres idiota o te haces. Recién llegó y pasa esto. ¿Por qué te metes con tu hermano? ¿Por qué va a ser, pues? Porque le tiene envidia. Porque él sí es un buen hijo. Una lacra. Un marginal. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo está Darío? Llegué a la casa y los vecinos me dijeron de que estaba aquí, en el hospital. ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Por favor, déjese. No, no se ha muerto. Debe estar bien. Aquí el único que debería morirse es este. Doctor Paredes, lo solicitan en la sala de emergencia. ¿Puedo hablar contigo? Claro, dime. Vi a Lucho Brais. En un hostal. ¿Me la estás devolviendo? No. En serio, hermanita. Mira, fui a recoger pasajeros y ya me lo encontré. Estaba ocupando un cuarto con una chica. ¿La viste? No, no la vi, pero da igual. Simplemente te lo estoy diciendo para que sepas, ¿no? Me llega. Es un gilero de lo peor. Sí, es el muy profundo, el muy sensible y es igual a todos. Pituco torrante. Imbécil. Muchos insultos para que te llegue, ¿no? Ahora sí creo que quiso comprarme regalándome el DVD. Mira, no sé. Simplemente sé que no deberías aceptar regalitos de supuestos amigos. Sí, pues. Mira, tú necesitas un pata que te quiera de verdad. No un pata que simplemente quiera vacilarse. Oye, ahora me toca a mí. ¿Me puedes hacer un favor? Claro, ya terminé con mi trabajo. Dime. Mira, recibí un sobre con una foto de Alina. Lo que pasa es que en estas fotos Alina está desnuda. ¿Entiendes, no? Alina. Ya pues, no pongas esa cara. Mira, escúchame, creo que tengo indicios para saber que estas fotos son trucadas. Y simplemente quiero saber si tú conoces a alguien que me lo pueda confirmar. ¿Trucadas? Ay, Alfonso, ¿cómo se nota que te mueres por ella? Entiendo. Gracias, ¿ah? No, mentira. Mentira. Discúlpame, no me hagas caso. Eh, podemos ir a mi instituto y mi profesora puede verlas. Si quieres vamos ahorita y de paso me jalas, ¿sí? Ya pues, vamos. Sin duda es un buen montaje. Pero están trucadas, escaneadas. La modelo que usaron para trucar el cuerpo de la chica es más delgada. Como las que salen en las revistas porno. ¿Entiendes? Mira. La trama de la cara y la del cuerpo son diferentes. De hecho, es un buen trabajo. Pobre chica. Los líos en que se me hubiera metido. Bueno, los dejo. Tengo clase. Gracias, amiga. Nos vemos. Sí, gracias. Te pasaste. De nada. Chao. ¿Estás mejor? Otra más de Pablo Raceto. Bueno, ese tal Raceto será todo lo que tú quieras. Pero tú dudaste de ella. Eso no está bien. Pero, hermanito. Igual así como tú me aconsejas que Lucho no me conviene, que me eleje de él, yo te aconsejo lo mismo de ella. No te conviene. Alrededor de esa talalina hay demasiada complicación, mucho rollo. Hay demasiado problema, hermanito. ¿Tú crees que valga la pena? Tengo clases de medios. Estoy con la hora. Nos vemos más tarde, ¿sí? Esto iba a pasar en cualquier momento, Alina, y yo te lo advertí. Yo no quería mentir tanto, pero la cosa se fue enredando y... Ay, Clara, nunca había visto a mi mamá así. Está destrozada. Pobrecita. Yo me siento pésima, Clara. Peor que una rata. Yo de verdad la quiero. Yo adoro a mi mamá. Y ella también, Alina. Por eso le duele tanto lo que le has hecho. Encima dice que la culpo por mis mentiras. Pero es verdad, pues. Si ella me dejara vivir y aceptara que yo amo a Alfonso, yo no me hubiera visto obligada a mentir así. No seas fresca, Alina. ¿Ya? Lo que le has hecho a tu mamá estuvo pésimo. Asúmelo, acéptalo y pues pídele perdón. Mamá, yo quiero pedirte perdón por todo... Silencio, Alina. Se acabó todo. A partir de hoy conocerás una faceta de mí que ni imaginabas. No te voto de la casa porque sé cómo acabarías. Y no quiero sentirme culpable de saber que tengo una hija prostituta. Mamá. Te juro por Dios que no va a volver a pasar nada parecido. No tomes el nombre de Dios para tus patrañas. Ni actúes como si estuvieras arrepentida. Ya no me vas a convencer, Alina. No te creo nada. Te miro y me da lástima. Señora Chela, Alina está arrepentida de verdad. No intentes defender lo indefendible. Y tú escucha, porque vas a tener que ayudarme con todo esto. No pagaré un sol más por tu educación. Tendrás que trabajar o ingeniártela. No le tomarás el pelo a la imbécil de tu madre. Mamá, no es así, por favor. Yo nunca quise mentirte y mucho menos burlarme de ti. Pero tuve que hacerlo y luego me vi atrapada y una mentira jaló a la otra. Entonces ya no te da bien cómo salir, mamá. Todavía no he terminado. No saldrás de la casa ni para comprar el pan. Por un buen tiempo. No recibirás ni harás llamadas. Ahora entiendo por qué el teléfono vino tan alto. Claro, tenías que planificar tus embustes y tus salidas. Tampoco tendrás televisión. Ni radio. Ni entretenimiento. Y por último, tu celular queda confiscado. Si te va a hacer sentir mejor, pégame. Pero no me hagas vivir en una cárcel. Te quito lo que más te gusta. La calle. Tus amigos. Y tu amante. Prefiero no hablar de eso. Pero igual no podrás verlo hasta que madures y tomes conciencia de todo eso. Si es que alguna vez la tomas. ¿Por qué me tratas como a una delincuente, ah? Porque estás a un paso de serlo. Y si hoy no te detengo, mañana puede ser demasiado tarde. Espero haber sido muy clara contigo, Alina. No voy a poder ni siquiera mandarle mensajes a Alfonso. ¿Qué voy a hacer, Clara? Me voy a volver loca. Dentro de poco te harán de alta, hijito. Y dormirás en la casa. Ay, sí. No sabes el susto que nos hemos pegado. Mamá, yo también. Mi papá le dijo cosas horribles a Gonzalo. Pero en verdad sí son ciertas, ¿ah? Sí. Ay, no, tampoco, ¿ah? Pancho, esta vez creo que sí se te ha pasado la mano. Dita, por favor. Es que me saca de quicio. Además, por culpa de él estamos aquí. ¿Por qué se pelearon, Darío? Papá, ¿qué le has dicho a Gonzalo? Ah, y le dijo de que él, de que... De que él debería morirse y no tú. Sí, se sintió pésimo, malazo. Sí, y ahora debe estar emborrachándose. Tú sabes, cualquier pretexto es bueno para él. Se te pasó la mano, papá. No debiste decirle eso, ¿verdad? Aquí el único que debería morirse es este. Debería morirse es este. Oye, chacal, ¿qué haces, compadre? Te hemos estado buscando por todos lados hoy. En tu casa no hay nadie. Oye, chacal, ya tengo los jupones, fe. Vamos a lampar y buscamos los polos, la pelota y los chipunes, fe, para la gente. Vamos, fe. Y de paso nos metemos un ajo de regazas, ¿sí? ¡Ahí está! ¡Claro, ve, claro! ¿Sí? ¿Qué quieren? ¿De repente una pichanguita también con chipunes nuevos? ¿Ah? Sobre todo tú que estás con tacos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Salimos! ¡Bien! ¡Llegamos a la conclusión que esto valió la perra! Un besito más, un besito más. Marquito, no seas golosos. Mi hermano nos ve y nos mata. ¿Pero qué cosa es un beso más después de lo otro? Mira, tengamos un poco más de paciencia, ¿ya? Por lo menos espera que Apolinario acepte que nos casemos. Y con respecto a la otra noche... Ay, francamente no me acuerdo de nada. Así que hagamos como si no pasó. Y si lo hacemos otra vez, pero sobrios. Ay, Dios mío, así no eres, ¿no? Ah, pues, por favor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Tu culo es que soy alfalfa! ¡Ay, sal de ahí, Felipillo! Perdónalo, es así, recontra picón. ¡Pues siempre es igual! ¡Felicita! ¿Qué haces a solas con este? No, yo solo vine por Felipillo. Permiso, cuñado. Ni soy negrita, ni bailo como ninguna de tus amiguitas, ¿ya? Así que permiso. Ay, pero estás como quieres, mamacita. ¡Au! 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 Voy a hacer una llamada a Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura, ¿ya? ¿Puedo? Oye, pero tú llamas a cada rato. Todo tu sueldo se debe gastar en el teléfono, ¿no? Oye, bien exagerado eres, ¿no? ¿Puedo? ¿Sí? Ya, está bien, pero ¿a quién llamas tanto? Ah, estoy llamando a mi familia, pues, a mi mamá, a mi papá, a todos mis tíos, a mis cuñados, a mis sobrinos, a todos, pues, porque... La señora no le gusta que cojan el teléfono, si no me corte bien esta, es pues... Ay, ya, ya, está bien, llama nomás, pero cuando me llegue el recibo a fin de mes, espero que pagues sin protestar. ¿Pero metido ya? No te hipocas así. Pero mujeres, nomás sabes, ¿no? Y a mí solo me quieres para... A mí solo me quieres para cocinar. ¿Para cocinar? ¿Cuándo me has cocinado tú? Pero claro, sí, solamente para eso sirven las hermanas, ¿para qué más? ¿Sabes qué? No veo la hora en que te cases y te largues. Sí, sí, calla la boca. ¿Aló? ¿Aló, vecina? Sí, aquí habla, pues, alijas desde Lima. Pásame con mi mamá, pues, ¿ya? Ya. Esa gente de Nueva Esperanza, caramba. Oh, compadre, no te he contado, estoy de malas con los aparatos hoy. ¿Te acuerdas la cámara que me vendiste, la camarita de video? Sí. Me la reventaron. Celular, se me fregó. La única que me queda vivita, la única que no me abandona, la Angelina. Esa me... No te he presentado a mi compañera. No. La miaja es el de la guarda, mi compañía. Oh, 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 guarda eso, brother. Apuntase a otro lado, ¿qué pasa? Shh, tranquilo, no tiene balas, es pura fina. Nada más, sé para imponer respeto, pe. A lo mejor de hace un rato la vas a usar. ¿Qué te pasa? Estás friqueado, ¿no, Ramoncete? Lo que pasa es que ha venido mucha gente. No pensé que iban a venir tanto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo que y ahora qué hacemos? No me digas que es puro flor o lo de los chimpunes de canje. Los empleados del periódico se han llevado todos los chimpunes, ya. Acabe roche, Pablo. ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir una gran idea. Mira, mira, escúchame. Háblales tú que son tus patas y solucionamos todos los problemas. ¿Ah? ¿Ah? Pues tú estás loco, ¿no? Peor todavía si son mis patas. Si me estuviese cayendo un billete, ya, normal, ¿ves, no? Pero tú estás loco. Que salga el dueño y que saque la cara. Nosotros sacamos la huella. Oye, pero es la chamba. ¡Pare! ¡Ocupare, ya, Pe! Hace rato, Pe. ¿Cómo es contigo, Barbosito? Hace rato estamos esperando, Pe, con los jupones. ¡Habla con el de chaleco! ¡Oye, Pe, es esto, lo voy a romper! ¡Oye, ve, ve, ve! ¡Chaleco! ¡Oye, chaleco! Oye, ¿va a haber chimpunes o va a haber chimpunes? ¿Ah? ¡Háblame! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Señores, señores, señores! ¡Se acabaron los chimpunes! ¡Ya no hay allá! ¡Se acabaron! ¡Oye! ¿Cómo no vale? ¡No es tu que vengamos hoy! Piña puede cerrar para la próxima. Se acabaron. Hace rato estamos acá. ¿Nos han visto caer idiotas? ¡Ojo, compadre! ¡Turri, tranquilo! ¡Pengue, pase! ¡Ya Turri, nada de causa! ¡Hace rato estoy acá! ¡Apúrate! ¡Oye, machujas! ¡Nosotros no nos vamos a quedar detrás de la reja! ¡Sí o no! ¡No! ¡Oye, compadre! ¡O nos lo dan por las buenas! ¡O nos lo dan por las malas! ¡No! ¡¿Qué ha pasado? ¡No te voy a sempunes! ¡No te voy a sempunes! ¡No te voy a sempunes! Lulú me dijo que querías hablar conmigo, espero que sea algo importante Lo es He estado dándole vueltas al asunto Y hablando con Beto hemos decidido Reabrir la peluquería Ah, era eso No podemos seguir con el negocio cerrado A mí se me está acabando la plata y supongo que a ustedes también Claro, plata Por un momento pensé que me ibas a decir otra cosa Pensé que me ibas a decir Patricio te extraño Cholita linda no puedo vivir sin ti Pero veo que me equivoqué Veo que así son las cosas ahora, muy bien Chola, por favor no te portes como una quinceañera Que Beto esté más comprensivo no quiere decir que nos acepte Claro Manolo, disculpa Cholita A mí me encantaría poder decirte un montón de cosas bonitas Pero tampoco quiero hacernos ilusiones Porque lo nuestro se ha vuelto imposible, ¿verdad? Mientras que mi hijo esté en Lima es imposible Yo ya no quiero avergonzarlo No quiero hacerle más daño del que ya le hice Siendo como soy Tienes razón Manolo Tu hijo siempre fue primero Y nuestra pasada relación no tiene por qué afectar nuestros negocios, ¿no? Somos socios ¿Cuándo piensas reabrir la peluquería? Lo antes posible Correcto Entonces, de ahora en adelante nuestro trato será así De socios Gracias Manolo Carranza Permiso Cholista Chola Sigamos con el test ¿Qué color te gusta más? A mí hay varios, ¿ah? Sí, por ejemplo, a mí me encanta el rosado Ay, es tan romántico El rojo pasión, bueno, ¿qué te digo? Me enloquece Claro que para vestirme yo prefiero los colores cálidos y brillantes A mí el dorado me fascina Ay, sí ¿Y a ti, Nivecita, qué colores te gustan? Ay, no me digas que el blanco, ¿ah? Porque, digo, no, no Por eso de nieves, blanca, nieves Ah, a mí me gusta el azul claro, el verde agua Colores serenos que dan tranquilidad a la vista Ay, hermana, parece que quisieras decorar una clínica Ay, no sé, tú siempre fuiste así, no digo Tan medida, tan, no sé, tan reprimida Ups, se me chispoteó Nunca he sido reprimida Lo que pasa es que soy la hermana mayor de cuatro Y siempre me sentí madura Tenía la responsabilidad de mis hermanos Y los chicos de mi edad no me entendían Ah, pero no creo que de chivola haya sido tan aburrida Seguro que por ahí tú correteabas a un churro del barrio A ver, a ver, cuesta, 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 cuesta Yo soy la que hace las preguntas acá No me distraigas A ver, concéntrate Imagínate que estás solo en una isla Hay un muro que no te deja ver detrás ¿Qué quisieras encontrar detrás de ese muro? ¿En una isla solitaria y caribeña? Ay, al Juan Escalato, obvio Y que nunca, nunca lo rescate Ay, el Juan es para mí solita Ay, qué rico Y seguro que a ti te gustaría encontrar A uno de esos curitas españolitos que vienen Ay, están para levantarle en la sotana de los muertos ¡Macedonio! ¡Más respeto! ¡No seas blasfemo! Lulú ¿Puedo hablar contigo? Dime qué quieres Acá la hermana Nieves es de toda confianza Se trata de... De Patricio y mi papá Los dos están sufriendo mucho y... Pensé que a lo mejor Tú y yo podríamos hacer algo por ellos No sé ¡Ah! ¡Tú quieres, tú quieres avisarnos! ¡Ay, qué emoción! ¡Bendíte a mi sanita! ¡Ah! ¡Ay, hermanita! ¡Ay, hermanita! ¡Ay! ¡Ay! Buenas tardes Soy Violeta Torres De las Naciones Unidas Trabajo en el Departamento de Derechos Humanos Buenas tardes, señorita ¿En qué puedo ayudarle? Estamos investigando las bajas en el ejército en el año 98 En la época de la lucha contra los narcoterroristas Me dijeron que hable con usted para poder revisar los archivos Pero esa información es confidencial Solo personal autorizado tiene derecho a dicha información Yo estoy autorizada por las Naciones Unidas Por aquí, por favor Ay, por Dios ¿Dónde lo habrá guardado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Mi mamá Ya se enteró de todo Estoy castigada No puedo ¿Estás hablando con quién? ¿A quién llamas? A nadie ¿A quién llamas? Quería, quería llamar a una amiga para contarle lo que pasó Te prohibí que usaras el teléfono Te lo prohibí Si no lo rompo es porque me duele lo que me costó No lo rompas, mamá No voy a tener más concesiones contigo Mamá Mamá, ¿qué tienes? Señora Chela, cálmese Seguro se le bajó la presión Ay, esta hija mía me está matando Ay, Alina me está matando Mamá, mamá, no me digas eso Oh, cachorro, compadre No sabes lo que ha pasado en las tiendas, Pecausa Mira, llegó la policía Y se lo ha llevado al Turri, al Zambomba y al Chacal, Pe Chacal estaba rayadaso Él empezó todo Oh, comparito La franca, franca, Pe Nunca lo había visto el Chacal así, ¿ah? Para mí que estaba drogado, ¿sí o no? Ahí está, Pe, ahí está ¿Para qué engañan, ah? Acá la gente no reclama, no pitea Por eso siempre abusan Oh, Chata, no hables grueso, Pe Oye, ¿qué culpa tienen la gente en las tiendas? Lo justo, Pe, lo justo, Pe Ya, ya Hay que pensar en algo para sacar al Turri sin que su abuelita sepa Igual siempre para en la luna, ahí, cazando moscas, no importa Oye, pero también el Turri se comporta como un bebé, Pe Hay que parar en la mano, porque si no... Uy, ya empezamos con el telefonito, viste A ver ¿Qué? ¿Malas noticias? No, nada, nada Oye, Chata Anda a la comisaría, a ver, fíjate, Pe Si Caleña llegó Ahorita con Leo te damos el alcance, ¿ah? Ya, ya Anda, anda Secretitos, ¿no? Ya sé, ya Ya, anda, anda, anda Ya voy, ya Oye, Chata, anda, che ¿Qué hacemos en la costa, Pe? ¿Qué pasó, Causita? Pensás a Alina, Causita Por lo que entiendo, parece que su mamá ya se enteró lo nuestro Oye, que no puede ser peor la cosa, Causa, ve Como batería ¿Y tú sigues con la Alina, Causa? ¿Ah? Teniendo ese bomboncito de la Morgana servidito ¿Ah? ¡Ota, que tú también, Causa! Oye, perro, pero... Oye, tú eres mi Causa, tú deberías estar conmigo Tenía que pasar Tarde o temprano, tenía que pasar De las pandillas al saqueo y al vandalismo Siempre es así Sí, y el periódico que nos engañó, ¿qué? Bien, gracias ¡Silencio! Hay denuncias por daños contra la propiedad privada ¿Quién va a responder por eso? ¿Ustedes van a pagar? Mételos a la jaula, cuadros Ya no quiero verle la cara Pero no se moleste, comisario Esto no va a ser por mucho tiempo A lo menos el pim, pam, pum Gonzalo Maldomado Tremendo joyón Mire, ah Tiene antecedentes Está fichado Así que de acá Directo al Urigancho De esta No te salvo a nadie, chacal Eso quiero Ir a la cárcel Mándeme ahorita ¿Por qué no me llevan? ¿Ah? ¡Líbrense de mí! Nos van a sacar, Gonzalo A mí no Yo quiero ir al Urigancho De una vez ¡Llévenme, pues! ¡Métame preso! ¡Llévenme! ¿Por qué me tienes miedo? Si yo te quiero Y porque te quiero te comprendo Yo sé que a ti no te gusta Que hagamos estas cosas acá en la casa Que también es de tu mami A mí tampoco me gusta Eso no está bien Por eso que he pensado en una cosa Escúchame He visto una casita Es pequeña Pero es suficiente para nosotros Agarra tus cosas y nos vamos ¿Qué? Es una casita Donde podemos estar juntos Sin molestar a nadie Vamos a cambiar de vida Ya no tendrás que estudiar Ni trabajar Ni atender a tus hermanos Me vas a atender a mí Y yo te voy a tratar como una reina Y te voy a comprar vestidos Y perfumes Y me vas a... Me vas a esperar Bañadita Y oliendo a rico No hagas que me moleste Lucy Agarra tus cosas Y cuando tú te decidas Nos largamos de acá ¿Entiendes? Nos largamos Falta poco Para que se entere El cachudo de tu marido ¿Llegó correfundencia? Estoy esperando respuesta de un empleo No, nada para ti En todos los trabajos Piden como edad mínima 35 años Como si uno a los 40 Ya fuera qué cosa Ay, por favor Ya estoy harta de las quejas Me tienen hasta acá La chola esa confianzuda Tu hija Que no me respeta Y ahora Alfonso Que no sé qué tiene Anda ahí arrastrando los pies Como si fuera un fantasma ¿Qué le pasa? Está Enamorado de una chica De este barrio ¿De este barrio? Ay, no me muero Pero, pero ¿cómo? Si todas las chicas Que viven acá Son unas harta De muertas de hambre Mejor te enteras De una vez Alfonso está enamorado De Alina Santa Cruz ¿Te dice algo Ese apellido? ¿Santa Cruz? Es la hija Del alcalde Que Guamaní mató Bueno La familia de Santa Cruz Vive Vive cerca de acá Nicolás, ¿qué puede ser? Pero, pero, pero ¿Por qué? ¿Nos persiguen? ¿Qué es esto? ¿Es una maldición gitana o qué? He tratado por todos los medios Que se aleje de ella Pero él insiste Entonces, ¿qué esperamos Para mudarnos, Nicolás? No puede ser No podemos permitirlo Es una razón Más que suficiente La hija de Santa Cruz Y Alfonso Jamás Valencia Villar Yerobí Yerpes No es ningún Demecio Guamaní Maita Gregorio Dos mil soles Aquí hay a tu encerrado Poder otorgado por Gregorio Maita Para cobrar su pensión de invalidez El señor Adolfo López ¿Qué pasa? ¡Qué milagro! Seguro vienes a recoger los CDs que me prestaste, ¿no? No No He venido porque He estado pensando mucho en ti Y... ¿Ah, sí? Qué raro Creí que ella no te interesaba verme Ah Sí, te entiendo Tienes razón Yo me he estado portando como un idiota contigo Y... Me he estado rayando solo, en verdad Solo no, no creo Pero no te preocupes, ¿ah? No tienes que darme ninguna explicación Lo que sí me llega Es que me trates de acuerdo a tu amor ¿Cómo está tu enamorada? Ah Claro, lógicamente Alfonso te contó Tu enamorada, tu amante, tu agarre, tu saliente Como quieras llamarlo ¿Cómo está? ¿Qué tal te va con ella? ¿Le gustó la física cuántica? ¿Qué clase de física practican, ah? Cuéntame, pues Normal, ¿ah? Sin roche Total Solo somos amigos, ¿no? ¡Au! Disculpa Disculpa ¿A quién buscas, ah? ¿A ti qué te importa? Te lo advertí, imbécil ¿Quiere morir? ¿Ah? Maricón Ahora que tienes un arma Vienes a enfrentarme, ¿no? ¡Que vea, linda, lo cobarde que eres! ¡Shh! No grites, no grites A ver, insultame de nuevo ¡Ahora, pues! ¡Ahora! Tranquilo Dios mío, ¿pero qué pasa? ¿Qué ruidos son esos? Señora, mire Cuidado que me está amenazando Me quiere matar Está loco Es un drogadicto Tranquilo, tranquilo, oye ¿Qué?